hola amigos qué tal cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés rojas moncay con este nuevo tutorial para mi canal que no es un tutorial de excel quiero compartir contigo 11 increíbles atajos de teclado que sé quizás no puedas conocer y puedan ser muy útiles en tu trabajo en tu computador o en tu propio trabajo cuando estés desarrollando actividades para que quedes como un pro trabajando muy rápido con atajos de teclado que quizás no conozcas suponga por ejemplo que tenemos múltiples ventanas abiertas dentro de un escritorio o este escritorio fíjate de la barra de tareas tengo el explorador tengo el audacity andando el que graba mi sonido tengo la presentación de powerpoint una en blanco con la que voy a trabajar o quizás no vaya a trabajar y tengo el recording de cantasia estudio que lo tengo acá en este caso y quiero iniciar un nuevo trabajo quiero iniciar un nuevo trabajo y no quiero que esto interfiera o este conjunto de aplicaciones interfiera con el nuevo trabajo que tengo que hacer atajo de teclado número 1 fíjate insertar un nuevo escritorio en blanco como lo logramos control más windows más de fíjate de la barra de tareas voy a oprimir control más windows más de e inserto un nuevo escritorio en este nuevo escritorio voy a abrir un word fíjate un word y ahora tengo dos escritorios abiertos quiero abrir un tercer escritorio porque quiero iniciar un trabajo nuevo un proyecto totalmente diferente control windows de un nuevo escritorio y aquí abro un excel fíjate y abro un excel como sé que tengo los escritorios aquí el atajo de teclado para insertar escritorios en blanco no lo olvides control más windows más de pero como me doy cuenta yo que tengo múltiples escritorios abiertos fíjate aquí ya me voy a mover con el mouse vengo acá ya te voy a enseñar algo rápido para llegar acá si oprimo tengo el escritorio número 3 luego el 2 y aquí el 1 y aquí todas las aplicaciones del 1 entonces vengo acá al escritorio número 1 fíjate aquí estoy en el 1 y quiero por ejemplo desplazarme rápidamente hacia el 3 o hacia el 2 entonces segundo atajo de teclado control más windows flecha a la derecha control más windows flecha a la izquierda desplazamiento entre múltiples escritorios de una manera muy rápida fíjate control windows hacia la derecha escritorio número 2 que tiene el word abierto control windows hacia la derecha escritorio número 3 que tiene el excel abierto si me quiero desplazar hacia la derecha en este caso o hacia la izquierda pues entonces control más windows hacia hacia la izquierda escritorio número 2 control windows hacia la izquierda escritorio número 1 ahora bien queremos cambiar visualmente entre escritorios cómo podemos hacerlo lo que te mostré hace un momento aquí con este botón fíjate con este botón de vista de tareas windows tab y llego rápidamente windows tab y llego rápidamente a la vista de los múltiples escritorios que tenga abierta dentro de windows 10 entonces recuerda el foco nunca queda acá el foco queda en la primera aplicación de cada uno de los escritorios entonces cómo me muevo yo con el teclado mira muy rápido tap llego al escritorio número 1 le doy el foco fíjate salto al escritorio número 2 o el que yo necesite con enter pan si vuelvo y oprimo windows tab fíjate que la ventana lo toma acá la primera aplicación que tenga el escritorio entonces vengo con tap 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 y le doy el foco a los múltiples escritorios voy a ir al 3 enter y aquí me muevo rápidamente no lo olvides fíjate windows más tap vengo acá la parte de los escritorios le doy el foco a la primera aplicación de cada uno de los escritorios tap 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 y aquí me muevo por los múltiples escritorios fíjate con las teclas de dirección pan 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 vengo al 1 pan y listo me muevo rápidamente ahora bien cuarto atajo de teclado cuarto atajo de teclado cómo cierro los escritorios con un atajo de teclado pues fíjate me desplazo rápidamente con control a la derecha vengo al al escritorio número 3 cierro con al f4 todas las aplicaciones guardo cambios en caso de que la necesite y posteriormente para cerrar un escritorio control más windows más f4 control windows f4 pum salto al escritorio número 2 si vengo con windows tap fíjate que ahora sólo tengo dos abiertos entonces me muevo tap tap 1 2 1 2 1 2 1 2 etcétera etcétera quiero cerrar estoy aquí en el 1 y quiero cerrar el escritorio número 2 fíjate control windows me muevo directamente al 2 cierro las aplicaciones control windows f4 y ya estoy en el escritorio número 1 y cerré el 2 y el 3 cómo lo corroboramos fíjate windows tap y ahora sólo tengo un único escritorio abierto con el que inicie la grabación entonces le doy enter y salto directamente al escritorio número 1 ahora bien para recapitular los cuatro atajos de teclado que acabamos de ver serían así primer atajo de teclado insertar un nuevo escritorio en blanco control más windows más d cambiar directamente entre escritorios control más windows flecha a la derecha flecha a la izquierda cambiar visualmente entre escritorios windows más tap no lo olvides windows más tap y cerrar un escritorio control más windows más f4 control más windows más f4 listo vamos a ver el resto de atajos de teclado de este tutorial el resto de atajos de teclado de shortcuts que nos van a servir bastante para nuestro trabajo seguimos adelante bien amigos seguimos acá con la segunda parte de este vídeo en donde te voy a enseñar 11 increíbles atajos de teclado que quizás no conozcas y que pueden facilitarte tu trabajo en torno al computador obviamente donde estés trabajando en este caso fíjate tengo un montón de ventanas abiertas tengo un chorro de ventanas abiertas tengo el explorador de proyectos nuevamente aquí el audacity grabando por segunda vez el recording tengo un powerpoint abierto un libro de excel y tengo un documento de word entonces no te has fijado acá que en la parte derecha de la barra de tareas hay un vistazo al escritorio directo para ver todos y cada uno de los iconos que se encuentran dentro del escritorio si quitamos el mouse aparece nuevamente las aplicaciones pues fíjate el atrajo de teclado para ver una vista previa del escritorio la herramienta vistazo la podemos sacar directamente con windows más de fíjate windows más de solito windows más de y damos un vistazo al escritorio y si queremos volver nuevamente windows más de y volvemos a todas las aplicaciones como las tenemos en este caso si maximizadas o minimizadas te lo repito nuevamente windows más de es la herramienta vistazo para dar una vista previa al escritorio windows más de al escritorio vemos todos los iconos del escritorio windows más de volvemos nuevamente a las aplicaciones ahora bien imagine por ejemplo que tenemos todas las ventanas arriba fíjate aquí el escritorio el audacity el recording el powerpoint el microsoft excel y el microsoft word otro atajo de teclado bastante importante es minimizar todo de taco esto ya no nos permite volver a las aplicaciones como las teníamos antes es decir maximizadas nos minimiza todo y vemos el escritorio en este caso el atajo de teclado es windows más m no lo olvides el atajo de teclado es windows más m fíjate si oprimo windows más m minimizo todo y estoy nuevamente dentro del escritorio si esto difiere del vistazo a que si oprimo nuevamente windows más m no vuelvo ni siquiera a ninguna aplicación en este caso tengo que volverlas a abrir de manera manual con el mouse y si oprimo nuevamente windows más m un minimizo todo de una manera muy muy rápida ahora bien cómo podemos dividir la pantalla en dos o quizás en cuatro aplicaciones fíjate voy a maximizar nuevamente todo voy a maximizar estas aplicaciones fíjate todas las aplicaciones menos el recording que lo voy a dejar abajito y si quiero en este caso partir o dividir la pantalla según las aplicaciones que tenga fíjate muy muy sencillo atajo de teclado windows y flecha dirección por ejemplo fíjate windows flecha dirección con el wall a la derecha y paso el wall a la derecha entonces aquí puedo seleccionar en la izquierda por ejemplo el powerpoint o el explorador de proyectos o el audacity voy a seleccionar el powerpoint doy enter y paso directamente el powerpoint a la izquierda pero no lo quiero así no lo quiero partido por la mitad entonces fíjate selecciono acá el powerpoint y posteriormente windows flecha hacia arriba lo pongo aquí o parto la ventana en cuatro ahora voy a seleccionar el excel fíjate y ocupa un cuarto de la ventana vengo a windows y le digo mira yo quiero que estés abajo con windows hacia abajo y selecciono cualquiera de estas aplicaciones que en este caso voy a seleccionar este equipo o el explorador de proyectos y ahí lo quiero restaurar las ventanas fíjate simplemente selecciono una ventana voy a seleccionar aquí el explorador con el mouse y posteriormente selecciono windows hacia arriba lo maximizo si lo quiero pasar a la izquierda windows a la izquierda windows arriba windows a la izquierda windows abajo y en este caso si lo tengo por acá aquí fíjate windows hacia arriba luego hacia la izquierda luego hacia arriba fíjate y listo lo pongo del tamaño que es hacia arriba lo pongo del tamaño que es y si oprimo windows hacia abajo pum lo minimizo en este caso o lo restauro según la necesidad que yo tenga entonces aquí voy a seleccionar el powerpoint windows a la derecha se pasa a la derecha windows flecha a la izquierda se pasa a la izquierda selecciono una de estas aplicaciones fíjate voy a seleccionar aquí el audacity que está grabando el audio o bien puedo seleccionar acá este equipo windows hacia arriba windows hacia la izquierda o hacia la hacia el panel derecho o bien hacia el panel izquierdo y no hay ningún problema bien amigos ahora otro atajo de teclado que quiero enseñarte que también es bastante cómodo para que tú aprendas a utilizar el equipo de la mejor manera es abriendo el explorador de proyectos de una manera muy rápida entonces voy a minimizar todas las ventanas con windows m fíjate minimice todo y en este caso tengo aquí el explorador de proyectos lo voy a cerrar el atajo de teclado para abrirlo muy muy rápido es windows e fíjate windows más e tan abro el explorador de proyectos de una manera bastante rápida si lo cierro nuevamente y oprimo windows más e abro el explorador de proyectos de una manera bastante rápida siguiente atajo de teclado vamos a tomar una captura de pantalla y guardarla directamente en una carpeta en el explorador de proyectos como lo hacemos mira fíjate muy muy rápido me voy a dirigir directamente aquí en el explorador de proyectos a esta partecita de imágenes fíjate que tengo solamente dos carpetas si presiono la combinación de teclas windows más imprimir pantalla que está apareciendo acá con un tecladito windows más imprimir pantalla fíjate pan se toma una captura obviamente de la pantalla y se crea una nueva carpeta llamada capturas de pantalla que tiene mi imagen que nos las va a mostrar acá voy a cerrar acá que nos las va a mostrar directamente dentro del programa fotos de windows 10 en este caso acá ya no las está mostrando fíjate lo voy a cerrar y ahora voy a tomar por ejemplo una nueva captura de pantalla acá con este recording o con el powerpoint abierto lo voy a correr por acá fíjate lo voy a hacer más pequeñito me lo traigo para acá y quiero hacer una nueva captura de pantalla con estas aplicaciones entonces windows más imprimir pantalla pan y me crea una nueva imagen que en este caso contiene lo que capturó esa tecla ahora bien siguiente atajo de teclado siguiente atajo de teclado windows más m para minimizar todo cómo abrimos la lupa para maximizar o disminuir nuestra pantalla fíjate voy a abrir aquí el powerpoint lo voy a maximizar y si quisiera abrir la lupa de una manera muy rápida la tecla windows de teclado oprimo la tecla la tecla windows y posteriormente la tecla más fíjate oprimo windows más abro la herramienta de lupa y si vuelvo y por acá el mouse fíjate por aquí lo voy a poner windows más pan hago hacia donde mueve el mouse un zoom que me permite ver todo entonces windows más fíjate sigo aumentando windows más sigo aumentando windows menos disminuyo y me voy moviendo rápidamente con el mouse a las diversas partes que tenga en este caso en la pantalla fíjate rápidamente la herramienta lupa windows menos a 100% cierro la herramienta no lo olvides atajo de teclado windows más abro una vez para abrir la herramienta lupa y ahora coloco el mouse por aquí voy a hacer el zoom sobre el mouse windows aquí más windows más vengo aquí hacia arribita fíjate cómo abro la lupa y cómo me voy moviendo entonces quiero hacer zoom sobre esta parte cita windows más windows más y fíjate cómo captura de una manera bien elegante la pantalla windows menos windows menos windows menos windows menos a 100% la herramienta lupa no lo olvides windows más y windows menos último atajo de teclado fíjate el conocido al tap el que nos permite movernos por diferentes aplicaciones si oprimimos al tap nos aparece acá en esta partecita para seleccionar cualquier aplicación que nosotros en este caso necesitemos abrimos un word o bien abrimos en este caso un excel que tenemos aquí en la pantalla o bien abrimos esta captura de pantalla que es el programa fotos mediante control tap nos vamos desplazando por los múltiples o las múltiples aplicaciones que nosotros en un momento dado tengamos abiertas pues bien amigos espero que estos atajos de teclado bien profesionales puedan serle muy útiles a todos ustedes para que puedan trabajar de manera eficiente con su computador cuando estén realizando cualquier tipo de actividad que requiera su atención y una mayor rapidez me despido mi nombre es andrés rojas moncada y espero verlos pronto en el siguiente tutorial un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto que nos vemos en el siguiente vídeo